este saludo amigo me cambia me cambia tequila si eso es bueno oye bueno entonces empieza a trabajar con derbez si y este y de ahí sigues trabajando todo el tiempo con él o sea ya de ahí agarras como seguido empecé a trabajar con derbez en varios de sus proyectos estuve en al derecho y al derbez pero él no manejaba un elenco fijo entonces te llamaba ahora sí que derbez en cuando después estuve en derbez en cuando en xh derbez este subió con la huereja no estuve en la huereja y algo más que ahí me compré mi primer carrito un este golf gracias a don javier lópez chabelo este producía la web producía la huereja y algo más